Yo, Areisa en la mezcla, Medellín, Colombia ¿Cuántas recaídas vas a ir de volverte a parar? Tu cuerpo no aguantará, pensamientos necios Tienes que ignorar, tu meta lograr Caminando hacia adelante, pero si miras hacia atrás Tu ánima conocerá, la herida lastimará La muerte será la miel, la vida será la hiel Pensar que algo bueno fue y no querer volverle a tu amor No podés tener, porque las llagas se encarnaron Demonios del pasado a mí me atormentaron Personas que estimaban me fallaron Con la lengua afuera te la quería pisar Lo sé yo mucho, por ello le pongo fuerza mental Y es que Jesucristo ayuda, pero muchas veces gana Por mayoría los judas Iscariote, se más inteligente cuando te equivoques Enrique el pensamiento poniendo el soporte Si el miedo es más fuerte y la valentía se va Cuando todo es al calma la tormenta ya vendrá En el camino de la vida tú nunca debes parar La respuesta es al frente por la fuerza mental Si el miedo es más fuerte y la valentía se va Cuando todo es al calma la tormenta ya vendrá En el camino de la vida tú nunca debes parar La respuesta es al frente por la fuerza mental Un tropiezo impulsa al tintero Las caídas bajas se hacen pisar bien fuerte El suelo, vallas que fueron obstáculos Mentes enteras en el pentagon hora Pero reales que por la sociedad fueron ignorados De caídas de moral, pero un estilo dio fuerza mental Para cantar hasta el mismo día de mi funeral Por payaso fui tratado, entre los mismos fui criticado Pero el niño grande te está hablando Miles de derrotas se dejaron convalescientes Pero sabes lo que tiene y seguirá de frente Renovación de cuerpo y mente para tani para cogerles impulso Para adelante para sembrarles nuestro fruto No sea el bruto que te dejaremos mudo Desde los inicios de nuestras carreras rasen Pero nuestro orgullo, fuerza mental Momento oportuno para estallarles y llegarles hasta mercurio El miedo es más fuerte y la valentía se va Cuando todo está en calma la tormenta ya vendrá En el camino de la vida tú nunca debes parar La respuesta es al frente ponle fuerza mental El miedo es más fuerte y la valentía se va Cuando todo está en calma la tormenta ya vendrá En el camino de la vida tú nunca debes parar La respuesta es al frente ponle fuerza mental Mi flow ético y básico te domaremos con este látigo Un león feroz entre el medio de la selva Campeón, no te creas superior, estás bajo tierra No hables más te cortaremos esa lengua Un par de flores con tu nombre para te sepulto No respiras más, no eres parte de este mundo Te lo repito, fuiste desechado en el olvido En el olvido Nadie dijo que era fácil Ante los golpes de la vida no te pongas frágil Antes debes ser ágil esperar lo que ahora viene Es buscar el sabor que el mundo no se detiene Se caen las torres, se descarrilan los trenes Te contan que al germen las perras son más confusas Aportarle al estado para no ser un recluta Me decían, hijo de puta, mientras mi mente entrenaba Lo siento mucho por ellos, nunca entendería nada Sentí muertos a los vivos y a los muertos están más cerca Saludos para aquellos que en la tierra se recuerdan Sí, que en la tierra se recuerdan Si el medo es más fuerte y la valentía se va Cuando todo es en calma, la tormenta ya vendrá En el camino de la vida tú nunca debes parar La respuesta es al frente ponle fuerza mental ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.